Prometimos debates sobre asuntos del día a día, sobre materias que nos afectan de verdad, y a ello nos hemos puesto en la brújula. Hoy abrimos los debates de la brújula con la educación. Los partidos, que sepamos, quizás me equivoque y me corrijan ellos, no han publicado aún su programa electoral, con lo que tenemos que partir de lo que hasta ahora han propuesto, o en algunos casos, de lo que han hecho durante esta legislatura que ahora termina. El objetivo de esta noche es saber qué proponen los cuatro partidos, los cuatro principales partidos parlamentarios. He de decir que este programa ha invitado a Vox, que según las encuestas entrará en el Parlamento como quinta fuerza nacional, no ha respondido a la invitación de la brújula. ¿Qué proponen los partidos, digo, en materia de educación? En eso estamos, en eso vamos a estar hasta las 10 de esta noche. No sólo para mejorar en España la calidad de la enseñanza, sino también las herramientas para motivar y mejorar la situación de los enseñantes, la realidad del profesorado. Con todo, queremos llevar el debate a algo más allá. En este mundo cambiante, ¿debemos seguir manejando los mismos esquemas, las mismas propuestas? ¿No habrá que pensar en un modelo educativo que se ajuste a la realidad de un mundo cambiante y cada vez más tecnológico? ¿No sería valiente pensar incluso en un cambio de paradigma? ¿Hay algo inamovible, que es el alumno, el niño, el joven, el estudiante? ¿Estamos brindando las mejores posibilidades de conocimiento y futuro? ¿Somos conscientes de la responsabilidad que los legisladores y el Ejecutivo tienen en materia tan principal? Preguntas que quedan en el aire, ojalá podamos responder a alguna de estas o todas. También hay alguna sobre el pacto de Estado y estas cosas que sigue siendo una aspiración. Yo creo que todos los que estamos aquí, pero hablaremos también de cuáles son las dificultades para conseguirlo. En todo caso, quiero antes, o referencia a los que estamos aquí, antes que nada, saludar a nuestros invitados e invitadas de hoy y agradecerles, de verdad, su disposición, su tiempo y su energía para este debate que consideramos fundamental. Mariluz Martínez Seijo, Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches. Sandra Moneo, Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también a Marta Martín, de Ciudadanos. Buenas noches. Y por último, en orden de aparición en la antena, Javier Sánchez de Podemos. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Como ven ustedes, y eso no es una cuestión baladí, el único hombre en este debate, hablábamos antes a micrófono cerrado de que este es un sector en el que probablemente hay una mayoría de mujeres y si el cambio ha de venir, ha de venir por ahí. Pero bueno, hablaremos de eso también. Insisto, gracias por participar en este debate, que quiere ser ámbito de discusión que clarifique y permita a los oyentes hacerse una idea de algunas de las cuestiones que acabamos de plantear. Y algo más, algo más. No solo un debate expositivo, sino también positivo, sin el ex. Y permítame el juego de palabras. Creo que todos los que estamos aquí, y la mayoría de quienes nos escucha, estamos comprometidos con la educación. Particularmente los que van a debatir, y las que van a debatir. De modo que en lo posible buscaremos territorios de encuentro que permitan pensar, no sé, en futuros acuerdos que beneficien a este país. También está con nosotros esta noche Sonia Díez. Hola, Sonia. Hola, Juanra. ¿Cómo estáis todos? Qué bien que ha acompañado. Que es la responsable de la sección semanal de educación en La Brújula y en cuyos conocimientos y experiencia confía este moderador para llevar a un buen puerto tan relevante encuentro en la radio. Y además es una de las personas que más ha apostado por este debate y que más feliz le hace. Se ha venido de bastante lejos solo para poder estar hoy aquí presente. Bueno, no va a haber tiempos fijados ni un orden concreto. Han parado en mayorías. Voy a intentar que sea un debate lo más ágil posible. Ahora, tratar de ordenarlo. No habrá limitaciones ni acartanamientos pero habrá que confiar en la pericia o impericia de este presentador moderador para ser justo a la hora de dar la palabra que espero también que en algún momento ustedes se tomen si consideran oportuno contestar. Ya es mi responsabilidad ordenar el debate. Si alguien dice algo, bueno, que les voy a contar, que no sepan. No seré excesivamente duro pero sí voy a intentar mantener en lo posible una suerte de equilibrio en este programa que es en directo y que quiero que sea debate que transcurra por territorios de cierta agilidad. Algunos datos para ponernos en marcha sobre la situación de la educación en España. Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, José Ramón? Hola a todos. Si os parece, vamos a comenzar a ubicarnos por lo que más duele y es confeccionar un presupuesto para educación. Y digo, duele no tanto al que hace esas cuentas sino al que las padece dependiendo de dónde viva. Y es que el gasto público sufre en casi dos décadas una caída constante que le llevó en 2016 a suponer el 4,22% del PIB, algo más de 47.000 millones de ese dinero, 85 de cada 100 euros, más o menos, corre a cuenta de las comunidades autónomas. Y aquí llega una brecha. Si vives en el País Vasco, el gasto dedicado para alumnos es de 6.500, cerrando esa tabla hasta Madrid, rozando los 4.000 euros. Son datos, decimos, del último anuario, publicado por el Ministerio, 2016-2017. Seguimos. La aportación del Estado a la educación sigue estando por debajo de la media del entorno europeo, que se sitúa en el 4,9%. Nos superan Letonia, Estonia, Portugal o Bélgica, además de ese espejo nórdico donde nos solemos fijar como si aquí no pudiéramos poner en marcha modelos capaces de priorizar en el alumno y las herramientas necesarias también para los docentes. Y es que la educación, cuando cayó aquella crisis, fue la damnificada por los recortes, también la salud, pero eso hoy no toca. La enseñanza pública sigue dominando, tiene mayor peso por número de centros, 19.092, frente a los 9.317 privados y concertados, pero se observan diferencias o agravios. Eso va a depender del cristal con el que se mire. Por ejemplo, el número de centros privados y concertados dedicados a alumnos con necesidades especiales es superior al que dispone el sistema público. Son 282 frente a 201. Otro desequilibrio lo encontramos en el tramo obligatorio, o sea, el que comprende infantil, primaria y ESO. 1.591 centros privados y concertados que tienen todos estos niveles frente a los 491. Son mal de mil de diferencia. A saber que el 68% de los alumnos en España están matriculados en un centro de titularidad pública. El 26% pertenece a la concertada, un 6% se forma en centros privados. Por cierto, que de los niños que cursan educación infantil, sobre todo los de 0 a 3 años, lo hacen en un centro privado, un 33%. Esto de las guarderías es siempre muy electoral, pero poco se materializa después. 50 universidades españolas tenemos y es esencial compararlo con el grueso de universidades privadas, 32 de las que 5 no son presenciales. Este es otro debate, si sobran universidades privadas o no. En el ranking de mejores universidades del mundo, el conocido ranking de Shanghái, tenemos a 10 de 500, todas públicas, pero solo una entre las 200 mejores, la Universidad de Barcelona. Y en este repaso no podía faltar el informe PISA, que alguna pista siempre nos da para saber cómo andamos. El último es de 2015, ciencias y matemáticas, deficitarios en lectura. Mejoramos en una escala media de 500 puntos, la nota española es de 493. Nos igualamos a Estados Unidos, a Francia e incluso a Noruega y Suecia, esos que siempre tomamos como panacea de la cuestión. En régimen doméstico, otra brecha. PISA deja peor paradas a las regiones del sur respecto a las regiones del norte. Y hemos tenido, desde aquella ley general de educación, del 70 hasta seis sistemas posteriores diferentes. Loece, la del 80, Lode, del 85, Loxe, del 90, Loce, del 2002, Loe, del 2006 y la Lonce, de 2013. Si bien es cierto que en casi medio siglo la transformación ha sido evidente, ha habido una transición política, ha habido aparición de concertada, ha habido transferencias a las comunidades autónomas, no ha habido consenso para unificar criterios. Manda el corto plazo, la ideología, lo instrumental, incluso a veces, pues en sus manos esta puede revertirlo. Gracias, Carlos Rodríguez. Bueno, vamos a hacer una cosa para empezar a organizar un poco el debate, si les parece bien. Vamos a tener tres, cuatro minutos cada uno para, en caso sea poco, podemos extendernos algo más, pero intentaré también que haya algo de equilibrio, para exponer sus principales propuestas, la innovación, lo que de novedoso o de global puedan plantear también que tengan especial interés y después empezamos con algunas cuestiones en las que yo tengo alguna duda y quizá los oyentes también. Como supongo que no tendrán inconveniente, hemos pedido a los oyentes que a través de redes sociales nos planteen cuestiones, hay muchas, sobre todo muchas, curiosamente, relacionadas con el profesorado y también en el teléfono del programa, en el, a ver si lo, sí que se me olvidó, 608-962-492, pueden dejarnos los oyentes su nota de voz. Bueno, pues para empezar yo me he permitido por una cuestión de pura cercanía con la actualidad proponer que en primer lugar hable Sandra Monedo del Partido Popular porque hoy su presidente ha hablado precisamente de cuestión de educación, ha propuesto, ha hablado de algunas cuestiones relativas a novedades que podrían ir, ya digo, como no tenemos el programa todavía, como la reválida, por ejemplo, la evaluación pública de conocimientos, la publicación de los rankings, de los rankings de centros escolares para motivar unos y otros o la discrecionalidad curricular. Así que, si quiere hacer referencia a estas cuestiones, señora Monedo, o si quiere empezar por otro lado, es usted libre de plantear lo que le considere pertinente en los próximos minutos. Pues buenas noches y muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, hay una serie de cuestiones que nosotros venimos defendiendo a lo largo de los últimos años y que han sido más intensas en esta última legislatura y quienes nos han seguido además en el Congreso de los Diputados dentro y fuera del marco del Pacto por la Educación lo han podido ver reflejado. Nosotros hemos hecho especial incidencia en el papel que juega el profesorado en el sistema educativo y además siempre hemos mantenido que cualquier reforma educativa no solo sería incompleta, sino que no le daría una mejora sustancial del sistema si no incidiamos en el pilar fundamental que da el profesorado. En ese sentido, existe una realidad. Es decir, en España tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo porque hemos conseguido que los mejores o que la formación inicial de esas personas, la formación a lo largo de toda la vida y el sistema de selección fuese uno de los mejores. Y eso es lo que queríamos trasladar al profesorado. En primer lugar, un sistema que garantice la misma igualdad de oportunidades en el acceso a la función docente. Hay que decir que la función docente es una función regulada porque los profesores garantizan ni más ni menos que un derecho fundamental como es el derecho a la educación y por lo tanto corresponde al Estado establecer el sistema o las normas básicas, en ese caso el sistema de selección para que una persona que se ha formado que tiene su título de grado pueda acceder y ser profesor. Nosotros creemos que este tiene que ser un sistema de ámbito nacional que tiene el Estado que establecer la normativa en relación al mismo para garantizar la misma igualdad de oportunidades y para que no se den esas diferencias que existen en tres comunidades autónomas y no me refiero solo a diferencias económicas sino diferencias en la orden del acceso de las oportunidades del profesor y que esto tiene que ir acompañado lógicamente no solo de un sistema de selección de ámbito nacional sino de una verdadera carrera profesional. Yo creo que es muy frustrante para cualquier profesor comenzar su ondadura dentro del sistema educativo sin tener una perspectiva de futuro sin que su formación su implicación tenga un premio tenga un reconocimiento y por lo tanto nosotros apostamos por esa carrera profesional conforme a una serie de grados vinculada a la formación vinculada al compromiso de los profesores porque creemos que de esa forma vamos a lograr que de verdad el sistema educativo español que tiene grandes profesionales y que tiene una potencialidad extraordinaria pueda tener el impulso que se merece. O sea ponen el acento fundamentalmente en los profesores en los enseñantes sería la reforma esencial en estos momentos como propuesta del Partido Popular. Bueno sería una de las reformas fundamentales o digamos que cualquier tipo de reforma a nuestro juicio que no esté acompañada por el impulso y por la reforma en relación al profesorado la gran reforma pendiente realmente en España es la gran reforma del profesorado pues será incompleta y no tendremos bueno el impulso y la mejora del sistema educativo que requiere pues un sistema ya del siglo XXI. Muy bien Mariluz Martínez Hijo, Partido Socialista Buenas noches Buenas noches Adelante con lo que considera prioritario fundamental esencial en la exposición para que los oyentes tengan claro por dónde van las propuestas del PSOE. Yo creo que para nosotros sin ninguna duda el eje central del sistema educativo tiene que ser el alumno y en ese sentido yo creo que lo primero que hay que afianzar y sin ningún tipo de dudas es el derecho a la educación en el sentido que recoge la constitución pero nosotros ese toque hemos llegado en un momento que consideramos que hay que ir un paso más allá y que no simplemente se tiene que garantizar el derecho a la educación sino el derecho al aprendizaje o dicho de otra forma que haya una distribución más equitativa de oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos y todas las alumnas esto quiere decir que el sistema educativo tiene que garantizar de alguna manera la educación que en función de las individualidades o de las necesidades que cada alumno o alumna pueda tener que el sistema educativo se lo pueda proporcionar es decir nosotros apostamos por un sistema educativo fundamentalmente equitativo en que haya sin lugar a dudas equidad absoluta que todos los alumnos puedan tenerse derecho a la educación a lo largo de toda la vida yo creo que también ese es un concepto y un paso más que tenemos que dar en el concepto de la educación española que no simplemente la educación acaba en el momento que acaba la escolarización obligatoria sino que tenemos que plantearnos que como sociedad las personas necesitan cada vez mayores actualizaciones mayor formación seguir formándose a lo largo de la vida y eso es algo que tiene que formar parte del sistema educativo desde el inicio dicho esto sin ninguna duda también planteamos como un criterio fundamental y un principio esencial en el sistema educativo la inclusión inclusión educativa que todos los alumnos y alumnas puedan ejercitar sus distintas potencialidades y que el sistema educativo lógicamente tiene que darles lo que verdaderamente necesitan y esto tiene que ir acompañado de un tercer eje fundamental que es la calidad no simplemente nos podemos quedar centrados en equidad inclusión sino que tenemos que aspirar a tener una mayor calidad sin ninguna duda estos tres principios tienen que venir acompañados de una sólida formación de profesorado yo discrepo con Sandra Monero en el sentido de que el Estado tiene que garantizarlo es que el Estado ya garantiza el acceso a la función docente está plenamente regulado en el acceso a la función pública todos sabemos que para ejercer hoy en día las aulas necesita no simplemente un título de grado sino también un máster y en este sentido nosotros sí que consideramos que hace falta unos cambios esenciales que permitan actualizar la formación inicial del profesorado que esté más adecuada a los perfiles que la sociedad actual requieren en el sistema educativo junto con una formación continua para que el profesorado pueda actualizarse permanentemente y esto lógicamente requiere que el profesorado tenga una serie de competencias para poder tener unas metodologías mucho más activas y mucho más dinámicas que conecten mejor con los alumnos y con las alumnas en conjunto del sistema educativo y otro pilar fundamental que consideramos que es esencial abordar de aquí al futuro es la modificación del currículum educativo que necesitan aprender nuestros alumnos y alumnas en una sociedad del siglo XXI cómo tienen que aprender y si verdaderamente estamos dando a nuestros alumnos lo que verdaderamente necesitan y si les estamos motivando lo suficiente como para seguir permaneciendo en el sistema educativo y que no se nos escapen tanto dejando las aulas y bueno siendo destinados a un abandono escolar que en muchos casos tiene una difícil reversión y que impide una realización personal en todos los sentidos Gracias Marilus Martínez e hijo Marta Martín Ciudadanos buenas noches buenas noches bueno yo creo que hay una una cuestión previa a a señalar los los ejes fundamentales del programa de Ciudadanos y lo que nosotros consideramos que es que para nosotros lo primero que tiene que pasar en este país son dos cosas primero que la educación deje de ser un arma arrojadiza de los partidos políticos y deje de tener un enfoque para ganar campañas electorales y que luego se quede en un cajón y en segundo lugar es muy importante pasar del storytelling como hemos oído aquí del cuento de los eslóganes sobre educación al story doing al hacer efectivas todas estas cuestiones que obviamente yo no puedo dejar de coincidir pues tanto con el partido popular en la centralidad que tiene que tener el profesorado como no vamos a tener un sistema educativo de calidad si no mimamos a los profesores y a los docentes que son el eje fundamental del cambio y como no vamos a tener un sistema de calidad si no ponemos el foco esencial en quien es el destinatario final que es el alumno son los niños y los jóvenes del futuro pero creo que todo esto no va a pasar todo esto se lleva hablando de ello desde hace décadas y la realidad es que tenemos un sistema educativo que está criogenizado desde hace desde que salió la LOXE que modificó la educación general básica pues seguimos haciendo una serie de reformas la realidad es que no cada vez que cambia el partido de turno porque el partido popular lo ha intentado pero luego el partido socialista siempre lo ha tirado para atrás pero al final esto supone que los niños y los maestros y la comunidad educativa en general de nuestro país necesita en primer lugar que los políticos quitemos las manos de la educación desde el punto de vista ideológico y que sea una reforma técnica lo dicen bastantes de los oyentes en redes sociales en segundo lugar creo que tenemos que hacer una reforma una revolución educativa que modernice la educación de este país que mire al futuro que mire a los países del entorno que ya la han hecho países como Portugal como gobiernos de izquierda o como Polonia y que realmente se pongan las pilas y en tercer lugar me parece que tenemos que tener una reforma educativa que garantice la estabilidad y un mínimo consenso en cuestiones fundamentales y que respete la distribución competencial porque si nosotros llegamos a un consenso y hacemos una ley educativa pero luego al final nadie la cumple no tiene ningún sentido las leyes las reformas que hagamos tienen que estar consensuadas tienen que estar trabajadas tienen que estar centradas en los ejes esenciales que efectivamente todos los que aquí se han mencionado la calidad la equidad el profesorado todas estas cuestiones obviamente como no van a ser importantes pero lo importante es pasar de las palabras a los hechos y dejar de utilizar la educación como moneda de cambio como se ha hecho durante mucho tiempo bueno estamos en la brújula en Onda Cero a las 9.27 hablando de educación y le doy la palabra ahora al representante de Podemos Javier Sánchez señor Sánchez buenas noches buenas noches yo comenzaría diciendo algo que creo que nuestros oyentes ya saben y es que la educación es algo que todo el mundo dice que es muy importante pero que cuando llega una crisis es una de las principales sacrificadas en nuestro país con la crisis económica que causaron los bancos no los ciudadanos y las ciudadanas hubieron un recorte en educación de en torno a 8.000 millones de euros eso ha hecho que nuestro país que España tenga una inversión media que está actualmente en torno al 3,8% hay que recordar como se ha dicho al principio que la inversión media en Europa es del 5% en los países de la OCDE del 5,6% y de los países nórdicos que son muchas veces referencia en educación del 7% por lo tanto yo comenzaría esta pequeña intervención inicial diciendo que no merece la pena que nos hagamos muchas trampas yo creo que a esos recortes en educación se le ha añadido estos años algo que fue muy negativo así lo reconoció la comunidad educativa como fue la 11 la 11 no solo era una chapuza de ley educativa sino que contenía un proyecto de educación profundamente elitista y segregador por lo tanto yo entre los tres principales medidas para empezar a debatir que propondría el grupo de Unidos Podemos sería en primer lugar hay que derogar la 11 es increíble que lleguemos a la siguiente legislatura con la 11 aún en vigor en primer lugar porque el Partido Popular con Ciudadanos no quisieron tocarla en ese pacto educativo y en segundo lugar creo que al Partido Socialista le faltó voluntad para derogarla por la vía rápida en segundo lugar creo que hay que hacer un ejercicio de honestidad y decir que una nueva ley educativa que no venga acompañada de una memoria económica para revertir los recortes que todavía siguen vigentes en muchos casos es verdad que hemos aprobado ese real decreto para derogarlos pero hace falta mayor inversión yo creo que en ese sentido hace falta un acuerdo por la inversión que fije un suelo de inversión al 5% del PIB y en esto siempre se lo hemos planteado al Partido Socialista en nuestras negociaciones y no se incluyó en la última reforma educativa que presentó el Partido Socialista y en tercer lugar creo que hace falta un pacto estratégico contra la segregación escolar en nuestro país se segrega alumnado y ese es el origen del fracaso escolar y la falta de oportunidades creo que este es el problema central que tiene nuestro sistema educativo y es que ha dejado de ser un ascensor social la educación ya no está funcionando para corregir desigualdades sociales y en ese sentido vamos a plantear un plan estratégico contra la segregación escolar que como digo ha subido 14 puntos en la última década para dotar de mayor financiación a aquellos centros que atienden a más alumnado vulnerable y por otra parte para revisar los conciertos de aquellos centros de aquella nueva concertada que tiene una distribución social completamente desigual yo sé que ahora el Partido Popular me apelará a la libertad de las familias pero lo que se está dando muchas veces es la libertad de los centros para elegir a un tipo de alumnado muy concreto y no elegir a otro que tiene dificultades de diversas índoles por lo tanto yo creo que esas serían las tres principales prioridades de un gobierno de Unidos Podemos para la próxima legislatura Sí ya me están pidiendo intención solo un apunte para resumir muy brevemente en una línea algunas de las cosas que hemos escuchado por si algún oyente se nos ha perdido y si yo lo he entendido bien que es otra posibilidad cuestionable también en primer lugar la señora Moneo ha hablado fundamentalmente ha puesto en valor el profesorado la importancia de una serie de normas básicas en torno al profesorado que mejoren su situación después por el Partido Socialista la señora Martínez se dijo ha hablado también naturalmente del profesorado pero ha puesto fundamentalmente el acento por lo menos en el comienzo de su desarrollo en el alumnado y en el derecho a la educación en la actualización en la formación constante la inclusión educativa también me dejo algunas cosas pero es por no extenderme demasiado Ciudadanos la representante de Ciudadanos Marta Martín ha hablado de una revolución es la única que ha utilizado ese término hasta el momento una revolución educativa y ha subrayado lo importante que sería también una estabilidad en cuanto al margen legal la legislación en torno a la educación y el representante de Podemos ha sido el más crítico lo cual tampoco es sorprendente con la situación actual anunciando la derogación de la ONCE como una de las primeras cuestiones a abordar subrayando el valor de la de la segregación en la realidad educativa en este momento y lo importante que es orientar sus esfuerzos a acabar con ella dicho lo cual la señora Moneda me había pedido la palabra vamos adelante también me lo ha pedido Mariluz Martínez Seijo bueno me lo están pidiendo todos entonces voy a ir voy a ir voy a ir dando paso y después introduciremos algunas de las cuestiones que plantean los oyentes señora Moneda cuando quiera bueno yo creo que aquí hay dos cuestiones que tenemos que abordar es decir si queremos debatir sobre cuestiones económicas en relación a la educación creo que podríamos hacer un monográfico sobre ese tipo de cuestiones nosotros siempre hemos dicho que la inversión en la educación es importante pero tan importante es invertir más como ser eficiente en relación a esa a esa inversión el representante de Podemos desde luego ha hecho una descripción catastrofista del actual sistema educativo y yo me resisto me resisto con cifras que da el propio ministerio que en estos momentos gobierna el Partido Socialista y la realidad es que en estos momentos tenemos dentro de la enseñanza pública 36.000 profesores más que lo que teníamos en el año 2012 y 41.000 millones más de inversión en educación son datos del propio ministerio de educación pero yo no quiero centrarme en el debate económico porque creo que es mucho más importante el debate de conceptos decían el Partido Popular interpelará sobre la libertad bueno el Partido Popular interpela sobre la Constitución Española sobre la que hay una doctrina lo suficientemente sólida que permite que los padres elijan la educación y el modelo educativo que quieren para sus hijos a nosotros no nos molesta la libertad creemos que los padres de cualquier ideología condición tienen derecho a elegir y que eso es un valor fundamental de nuestro sistema educativo pero también creo que es importante que hablemos de conceptos y hablemos de personas nosotros hemos puesto encima de la mesa el tema del profesorado por cierto la portavoz del Partido Socialista confunde lo que es el acceso a la profesión docente con lo que es el acceso a la función pública docente en estos momentos tenemos acceso a la función pública docente de 17 comunidades autónomas con 17 condiciones esa es la realidad pero no existe un acceso a la función docente regulada por el Estado y eso es competencia del Estado porque es lo que presenta los cuerpos nacionales conceptos fundamentales pues evidentemente no tenemos que tener miedo al cambio en educación siempre que ese cambio esté contrastado siempre que se base en evidencias empíricas siempre que tenga sobre la base la mejora de la calidad del sistema educativo la mayor autonomía de los centros transparencia una transparencia del sistema educativo que permita actuar sobre aquello que no funciona e impulsar aquello que funciona la digitalización del sistema eso es una cuestión que tiene que estar sobre la mesa es decir los alumnos nuestros alumnos de hoy van a tener que enfrentarse a un mundo cada vez más abierto donde las nuevas tecnologías la digitalización y no me estoy refiriendo solo al uso de las tablets me estoy refiriendo a que esos alumnos van a tener que empezar a programar desde edades tempranas a utilizar ese instrumento para aprender y eso es una de las cuestiones por ejemplo que tenemos que tenemos pendientes además están produciendo cambios en nuestro entorno la portavoz de Ciudadanos hacía referencias en Portugal los países que nos rodean no se me extiende mucho más por favor señora Moreo a finalizo en relación a nueva ordenación a ordenación del currículum a fortalecimiento de las materias STEM y a la vez esa digitalización y esas materias STEM están acompañadas también por una mayor formación humanística bueno todas esas cuestiones tenemos que enfrentar en el sistema y van mucho más allá que el debate de siempre de si tú inviertes más o inviertes menos porque además está comprobado miren el País Vasco es la comunidad autónoma que más invierte o que más gastó por alumno y sin embargo en el último informe PISA es una de las comunidades autónomas que más ha caído en relación a los resultados de los propios alumnos Marius Hijo aquí es Hijo primero Guay yo estoy completamente de acuerdo que el sistema educativo requiere financiación no se puede hablar de calidad educativa no se pueden plantear reformas estructurales del sistema educativo si no vienen acompañadas de una financiación yo creo que esto es más que evidente se necesitan más profesores se necesita actualización de los recursos en los centros y todo esto lógicamente necesita la inversión que por una parte tiene que venir del Estado pero que la mayoría hay que reconocerlo es competencia de las comunidades autónomas que son las gestoras de la educación en este país y dicho esto yo tengo que hacer también un hincapié especial en que reconociendo que son las comunidades autónomas las competentes en materia educativa a mí me parece un sinsentido actualmente en el momento en el que estamos viviendo ir pasos hacia atrás en el sentido de plantear medidas que no respetan completamente el sistema autonómico yo creo que el sistema autonómico cuando se planteó era para abordar soluciones concretas a problemas muy centrados muy centralizados y que desde la cercanía se podían resolver y de hecho ha sido así es decir en los años desde la descentralización educativa fundamentalmente en el año 2000 se han mejorado los resultados en el fracaso escolar en la tasa de abandono escolar en aquellas comunidades autónomas donde mayor tasa había y esto viene y obedece a las diferencias socioeconómicas culturales existentes que había ya en las comunidades autónomas previo a la descentralización todos sabemos que en Andalucía había una tasa de analfabetismo muchísimo mayor que la que había en Castilla y León en los años 70 había hasta casi 30 puntos de diferencia y que lógicamente el contexto social de una comunidad autónoma marca sin ninguna duda el avance educativo y el alcance educativo de las generaciones posteriores por tanto en primer lugar financiación segundo yo no estoy de acuerdo en volver a un modelo de centralización educativa entiendo que tiene que haber una serie de cuestiones abordadas por cada comunidad autónoma conociendo los problemas concretos y entre ellos por ejemplo se trata también de acabar con la segregación educativa como comentaba el compañero de Podemos y dar solución a aquellos problemas en que a lo mejor la tasa de escolarización es menos elevada yo entiendo que tenemos que avanzar de una manera muy significativa en la escolarización del 0-3 pero nosotros apostamos lógicamente por una oferta ¿qué es el 0-3? para quien no está educación infantil de 0-3 años nosotros apostamos con que la educación infantil no simplemente tiene que ser un sistema para conciliar más en las familias sino lógicamente para que un niño desde que empieza y entra en un centro educativo sea un modelo educativo y además está constatado educativamente que cuanto antes se inicia la escolarización mejores resultados tienen el sistema educativo posteriormente pero voy a pedir que en esta intervención sean breves porque es que también consideramos que la formación profesional tiene que ser plenamente reforzada hay territorios donde la tasa de escolarización en formación profesional y la oferta de formación profesional es muy desigual y ahí también se tiene que realizar un gran esfuerzo por parte de las comunidades autónomas lógicamente con unas políticas generales centrales y para eso hay que reforzar los órganos de coordinación del Estado que desde nuestro punto de vista tiene que ser a través de la conferencia sectorial de educación Marta Martín ciudadano es que yo como en fin excusatio no empetita excusatio manifiesta con el tema de Andalucía yo solamente quiero decir que en este país y no lo digo yo lo ha hecho el introductor a este debate uno de los graves problemas que hay es las gravísimas desigualdades en materia educativa desde el punto de vista territorial no puede ser que partiendo del currículum los niños en el País Vasco reciben 250 horas menos de matemáticas que los niños en Madrid porque sí hasta el punto de vista de la inversión por puesto escolar ya se ha dicho aquí que un niño por el hecho de nacer en el País Vasco recibe 2.000 euros más que un niño por el hecho de nacer en Valencia hasta la capacidad de titulación es que hay hasta el triple de probabilidades de sacar el título de la ESO según la comunidad autónoma donde vivas que no entonces esto me parece gravísimo y me parece que tiene que ver con una cuestión que ha dicho la portavoz del Partido Socialista dice que la constitución está para respetarla y yo lo coincido totalmente y creo que durante estos 40 años se ha hecho una dejación de funciones dolosa en algunas cuestiones que ha sido que el Estado no ha ejercido su labor de liderazgo y su labor de coordinación y de supervisión de la educación en todas las comunidades autónomas porque efectivamente la distribución competencial dice que las comunidades autónomas tienen una parte de responsabilidad y de derechos y de deberes pero también el Estado lo tiene y de ahí la propuesta que para nosotros es absolutamente inamovible y sin eso nunca habrá pacto que es la del refuerzo de la alta inspección educativa que está recogida en la propia LOE que es una ley que hizo el Partido Socialista que durante mucho tiempo se ha dejado sin desarrollar yo creo que porque se ha negociado con la educación como moneda de cambio en algunas cuestiones y que nos parece absolutamente esencial porque la alta inspección educativa pese a lo que la gente pueda pensar al fin y al cabo no es más que la garantía de la satisfacción en igualdad del derecho educativo en todo el territorio desde por política de becas hasta con el tema de los contenidos curriculares hasta con el hecho del cumplimiento de la ley que es lo que he dicho hay que hacer una nueva ley una ley que sea moderna una ley que parta de cero no podemos seguir haciendo parcheados LOXELOE que al final es más de lo mismo tenemos que hacer una ley que se adapta a las necesidades educativas de estos momentos con un nuevo sistema curricular modificando estructura que satisfaga las competencias por supuesto con una memoria económica de verdad y no esloganes publicitarios como hizo el Partido Socialista cuando dijo que se levantaba del pacto de estado porque no ponía el 5% y luego no lo ha puesto cuando ha tenido la oportunidad pero creo que hay que hacerlo hay que hacerlo perdona hay que hacerlo desde luego teniendo en cuenta que lo que se genere por consenso se va a tener las garantías de que se hace cumplir Javier te pido también brevedad las compañías electorales suelen darnos un momento increíble como es escuchar a la representante del Partido Popular diciendo que el Partido Popular pone al profesorado en el centro y dice esto cuando el Partido Popular en sus gobiernos lo que hizo fue despedir a 32.000 docentes de nuestras aulas lo que hizo fue subir la jornada docente y lo que hizo fue elevar las ratios de alumnos por aula esto es que los profesores tuvieran al final más alumnos y más alumnas en el aula con las dificultades de enseñanza y aprendizaje que tiene esta situación bueno yo creo que las propuestas del Partido Popular de que ahora hay que hacer rankings de profesores para ver quién es mejor quién es peor clasificarles evaluarles no van al fondo del problema además me sorprende que diga esto el Partido Popular no creo ustedes en una evaluación constante del profesorado yo creo que hay que evaluar todo el sistema educativo pero creo que el problema que tiene nuestro sistema educativo no son sus profesores que lo ha sacado en los peores momentos del sistema educativo con más recortes sino que el problema es la falta de inversión y sobre todo una plantilla docente donde hay un 23% de interinos esto significa gente sin plaza y que muchas veces va cambiando curso a curso de destino y que no se le ha dado la posibilidad para que tengan una estabilidad laboral también es un tema que preocupa a los oyentes efectivamente sabemos porque yo soy interino y ese es un problema principal por tanto y además que el Partido Popular hable de poner en el centro el profesorado cuando en las distintas partidas presupuestarias estos últimos años se ha recortado un 90% la partida de los presupuestos sobre formación del profesorado es algo increíble por tanto yo creo que el principal problema que tienen las plantillas docentes tiene que ver con la inestabilidad de los profesores interinos y que tenemos que avanzar hacia un proceso de consolidación de empleo en los próximos cuatro años que nos permita bajar esa interinidad al 7% como nos está demandando la justicia en Europa y eso se consigue también con más oferta de empleo público y con más inversión lo que no se puede aquí es venir a hacer una trampa y prometerle todo a los educadores toda la educación y no querer invertir ni un euro más en la educación pública Sandra Moneo les voy a pedir brevedad porque quiero reorientar el tema hacia el futuro de una manera más digamos más contundente o precisa si les parece a ustedes bien pero bueno naturalmente señora Moneo Muchísimas gracias Bueno la verdad es que yo no sé cómo se puede despedir a los funcionarios públicos en España porque los profesores que yo tenga que yo sepa son funcionarios públicos por lo tanto vamos a limitar vamos a hablar la verdad vamos a hablar vamos a hablar con realidad primero el Partido Popular tiene toda la legitimidad del mundo como el resto de partidos políticos faltaría más en hablar del profesorado aquí nadie ha hablado de ranking de profesores faltaría más hemos hablado de transparencia del sistema educativo y de que un sistema educativo tiene que ser evaluado para conocer sus fortalezas y también sus debilidades por cierto fue un ministro del Partido Socialista el que dijo que lo que no se evalúa se devalúa verdad pues ese es uno de los indicadores fundamentales de la mejora de cualquier de cualquier resultado Podemos habla de inversión pero bueno Podemos se ha abrazado con el Partido Socialista se han dado la mano y lo que exigían en el pacto por la educación es que sea ese 5% en relación al PIB pues hombre ahora ya no existe ese 5% el Partido Socialista podía haberlo incluido en los presupuestos en el borrador de presupuestos de este año y no se ha incluido y los señores de Podemos les ha dado exactamente igual porque han dicho que iban a aprobar los presupuestos pero a mí lo que me preocupa es que las cuatro personas que hemos estado las cuatro personas que hemos estado no me lo van a creer pero que eran 10 minutos 15 como y yo todavía no he hablado las cuatro personas brevemente que nos sentamos en esta mesa hemos estado año y medio mañana, tarde y casi noche trabajando por el Pacto por la Educación y los oyentes estarán diciendo estos señores se llevan fatal y estos señores no tienen puntos en común claro que tenemos puntos en común tengo anotado y quería hablar de eso mirar muchas de las propuestas que el PP se arroga también las pusimos nosotros bueno ciudadanos en su línea en su línea en su línea es campaña electoral nosotros queremos nosotros queremos mirar a futuro queremos hablar del profesorado es algo de lo que llevamos hablando desde 2011 es evidente que con una crisis económica y pidiendo esforzar al profesorado es muy difícil hacer reformas y eso lo tuvo que hacer evidentemente el Partido Popular pero está el siguiente tema la orden poner en marcha un currículum nuevo donde la digitalización el aprendizaje de idiomas el fortalecimiento de las humanidades tenga un peso específico tendremos desde luego que aligerar el currículum actual porque además es una de las propuestas que hicieron los expertos en educación y plantearnos en qué están fallando el actual modelo educativo no en relación a centralizar competencias sino ejercer las competencias que la Constitución le da al Estado y en eso discrepo con la portadora del Partido Socialista las competencias en educación no las tienen las comunidades autónomas porque el derecho a la educación y las competencias del Estado las recoge la Constitución en el 149 bueno en primer lugar sobre financiación a ver si os habéis leído el anteproyecto de ley que fue registrado había un compromiso había un compromiso en una disposición disposición adicional con todo el cariño en una disposición una disposición adicional el Partido Socialista el Partido Socialista se levantó de la mesa creo que tendrías que haber hecho un poquito mejor por los deberes y haberos leído un proyecto de ley antes de haberlo criticado antes de haberlo criticado que por cierto antes de registrarla ya habíais dicho que ibais a presentar una enmienda a la totalidad de sustitución y una disposición adicional lleva el compromiso de asumir una financiación del 5% del sistema educativo por tanto nosotros si hemos cumplido y esa ley si hubiésemos tenido tiempo y no porque vosotros y vosotros votasteis en contra votasteis en contra de unos presupuestos se están metiendo en una trifulca que no le lleva nada al oyente permítidme hablar nosotros en la disposición adicional hemos introducido un compromiso de 5% de financiación para el sistema educativo y si no lo leéis lo veis en la ley y por su primer lugar dos dejad de terminar por favor segundo vosotros no habéis ido hacia un incremento de la financiación que por cierto si que venían los presupuestos generales del estado sobre todo para la partida de becas que a mi me parecería una iniciativa fantástica pero si tenéis a los estudiantes sin recibir la beca que no habéis sacado el decreto de becas todavía herencia del Partido Popular herencia del Partido Popular Mariluz no me hablen todos a la vez por favor por favor dejadme hablar yo sé que nos gusta lo que os estamos diciendo que yo lo sé está teniendo dificultades para construir un par de frases tranquilamente dejadme hablar no os pongáis nerviosas yo creo que venir a reivindicar el papel del profesorado cuando se han perdido más de 20.000 profesores en los últimos años hay 36.000 profesores más perdona se han incrementado 19.000 profesores a ver Sandra por favor dejadme terminar que yo sé que te molesta no puedes mentir yo no estoy mintiendo vosotros los especialistas son las mentiras oye pues entonces 19.000 profesores de incremento en la educación concertada 20.000 de pérdida en la educación pública no hagas esas cosas no enfrentes señora Martínez se hijo vaya cerrando por favor porque me gustaría ir a algo positivo para los claro que estamos a favor de la evaluación claro que estamos a favor de la evaluación pero lo que no podemos estar es a favor de evaluaciones que van a generar rankings que es vuestra propuesta educativa y desde luego estamos a favor de una evaluación para mejorar el sistema educativo no para hacer comparación no para hacer comparación de centros y generar centros gueto porque no lo conoces motivert entre el partido popular y el partido socialista es el que hemos visto durante 40 años que no ha conducido a un pacto educativo fundamentalmente porque yo creo que un pacto educativo no se hace entre partidos políticos se hace fundamentalmente con la comunidad educativa yo creo que en la comunidad educativa había consensos fundamentales y hay un consenso fundamental y es que en España hay una falta de inversión en la educación y sobre todo en la educación pública resulta difícil llegar a consensos sobre todo con el partido popular cuando en esa subcomisión que hicimos durante un año no reconocía ni siquiera esta situación de desinversión y no reconocía el daño que se habían hecho que habían hecho los recortes por tanto perdona Javier no, no, no no te voy a permitir no, perdona Javier no te voy a permitir que digas cosas que no son ciertas tú sabes como sabemos los que estamos en esta mesa que os levantasteis del pacto por la educación nos levantamos cuando el partido popular no quiso aceptar la propuesta de brindar un 5% de inversión un 5% del PID el mismo texto el mismo Javier Javier de inversión con todo el cariño cuando la media europea vamos a tratar de ordenar un poco esto el mismo texto del partido el mismo texto que tiene el partido socialista compromiso a futuro el 5% lo puso encima de la mesa el partido popular ¿cuál es la diferencia? simplemente que ahora el partido socialista está en el gobierno y antes no queda muy poquito queda muy poquito tiempo Sonia Marta tú también eres política yo os agradezco muchísimo Juanra yo tengo algunas anotaciones de territorios comunes es muy difícil por lo menos formalmente ya hemos visto pero a mí me parece que se han dicho cosas interesantes y que permiten no sé si ser optimistas pero por lo menos pensar que hay una idea global de que hay que hacer acaso una revolución como decía el representante como decía Marta que ellos no se estarán de acuerdo aunque cada uno los demás representantes de los partidos en que cada uno pondría el acento en uno de los territorios de esa revolución Sí Juanra de hecho fíjate yo creo que los oyentes se hubieran merecido escucharos antes de entrar en antena porque realmente la imagen cuando uno se pone las siglas del partido correspondiente parece que tiene que salir a pelear por algo cuando en realidad lo que tenemos que hacer es construir juntos una realidad que está por venir aquí se ha mencionado se ha dicho en una sola ocasión la palabra niño y eso llama mucho la atención porque el resto de términos como presupuesto como profesores como aulas como legislación se ha repetido hasta la saciedad y tengo que decir que estamos de enhorabuena porque la verdad es que las personas que están aquí sentadas todas ellas saben de lo que hablan es decir habéis tocado todos los términos que realmente hay que cambiar habéis hablado por supuesto del currículum es decir de ese 95% que se olvida y que ahora mismo están en el aula del profesorado del acompañamiento una función docente que está cambiando porque la fuerza de los acontecimientos hace que nos vayamos dirigiendo a una realidad distinta habéis hablado de limitaciones legislativas habéis hablado de presupuesto quizás ha faltado hablar del índice de natalidad que ha caído drásticamente y que hace que aunque es verdad que de 0 a 3 años es una etapa fundamental en nuestras aulas actualmente en un solo año se hayan reducido o eliminado 700 y pico aulas es decir hasta ese punto ha bajado la natalidad sin embargo los profesores han incrementado es decir tenemos más profesores contratados todo eso significa que nos enfrentamos ya no a una reforma de la educación sino una reconversión de todo un sector yo tuve el privilegio de vivir en la etapa de mi juventud la reconversión industrial en el país vasco y después he vivido también en mi tierra de adopción en Málaga una reconversión hacia un ámbito cultural y tengo que decir que probablemente se sea el pacto real hacia el que nos enfrentamos yo deseo para los espectadores deseo también para este programa y para ti que eres el conductor Juanra que tengamos muchas más ocasiones de debatir en términos de qué es lo que podemos hacer juntos en beneficio del bienestar de esos niños que ahora mismo están fracasando entre un 20 y un 30% estamos en la brújula en Onda Cero a 6 minutos de las 10 de la noche a las 9 en Canarias debatiendo sobre educación Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas Hola muy buenas noches mi nombre es Carles López soy estudiante y soy representante de estudiantes y entre los estudiantes hay un tema que preocupa mucho y que sufrimos mucho que es el tema de las becas y ayudas al estudio nos encontramos ahora que ya hace 6 o 7 años que no hay una reforma al sistema de becas y los estudiantes recibimos la beca ya cuando ha empezado el curso muchos meses después tenemos que adelantar el dinero muchas familias muchos estudiantes sí que es cierto que se ha hecho un esfuerzo en subir el presupuesto pero la cuantía media es que hay de año menor y bueno la pregunta sería un poco qué propuestas concretas proponen los diferentes partidos en materia de becas y de ayudas al estudio la brújula onda cero qué le pedirías a una energética pues preferiría que no me mandasen más facturas lo puedo mirar online y así con ese dinero pueden ayudar a las familias que más lo necesiten en Naturgy hacemos una aportación al fondo solidario de rehabilitación energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online Naturgy hay partidos de fútbol que pasan a la historia uno de ellos es el que se disputó el 11 de abril de 2001 entre Australia y Samoa americana la selección de Australia logró la mayor victoria en la historia de las selecciones internacionales de fútbol en un partido oficial ganando 31 a 0 si te gusta el fútbol vive en onda cero todos los partidos las tardes de los fines de semana en Radio Estadio con Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada cada día pasan muchas cosas y en Onda Cero te las contamos todas ponemos en orden la actualidad entérate de todo cuando y donde quieras entra en OndaCero.es y suscríbete a nuestros programas informativos a través del podcast sabrás donde encaja cada pieza en el puzzle informativo te mereces esta radio Onda Cero tu radio durante siglos el Triángulo de las Bermudas ha sido fuente de leyendas debido a las misteriosas desapariciones de barcos y aviones diferentes hipótesis se han propuesto para intentar explicar estos casos desde monstruos marinos a actividad extraterrestre hasta campos submarinos de metano o nubes hexagonales que crean bombas de aire misterios que siguen dando que hablar en la rosa de los vientos sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media más información más participación más contenido hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es en OndaCero.es tienes la radio en directo la actualidad y las noticias al momento y por supuesto lo mejor y más destacado de cada programa para que puedas escucharlo donde y cuando quieras OndaCero.es más y mejor La risa es la mejor terapia Ya hay gente que nos ha cogido asco Carlos Los monologuistas que has traído son buenísimos Miguel Lago Leo Harlem Goyo Jiménez y como no el monaguillo el dios de la radio cachonda Pero Carlos Latre en serio porque ser imitador no significa que tengas gracia Este país no eres nadie si no tienes hate Surtido de Ibéricos Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas Leo Harlem Goyo Jiménez El monaguillo Miguel Lago La terremoto de Alcocón Xavier Deltel Leonor Lavado Surtido de Ibéricos Los viernes por la noche a la una y media Podrás ver y escuchar el programa en directo o siempre que quieras a través de streaming en OndaCero.es y en la app de OndaCero Descárgate también los podcasts y comparte los vídeos de los mejores momentos Te mereces esta radio OndaCero Tu radio La única exposición oficial del Museo Van Gogh llega a Barcelona en su estreno europeo Meet Pins en Van Gogh es una experiencia inmersiva e interactiva que te hará entrar en la vida del artista Descubrirá su obra como nunca antes Desde el 14 de marzo en el Port Bale Entradas en Pins en Van Gogh punto es y Proactiv punto es Kia Liderando el cambio presenta Maps Conoce las claves para que tu negocio pueda escalar las cimas más altas a través de las vivencias de Nando Parrado O descubre cómo serán las empresas en las ciudades del futuro de la mano de Ken Larson Genera acción Genera acción Maps 2019 inscríbete en generalmaps.com Management and Business Summit una iniciativa de A3 Media con la colaboración de BCD Travel La mayor bajada de impuestos de la historia En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas lentes de contacto y audífonos ahora hasta el 31 de marzo solo en Vision Lab consulta condiciones Son las 10 en punto las 9 en punto en Canarias La brújula La brújula En Onda Cero La brújula Juan Ramón Lucas Debateando sobre educación en el primer debate en La brújula nos tomamos un tipo de prórroga porque hay alguna cuestión más alguna consideración que hacer y también queremos escuchar a los oyentes por ejemplo hay muchas referencias a los profesores la necesidad de mejora del profesorado un mejor salario para los docentes no trabajan 8 horas trabajan el doble también hay consideraciones en torno al modelo hacia el que vamos pregunta Balsera si los partidos intentan politizar la educación como han hecho desde que entró en vigor la LOXE por cierto sin consenso no es que no sea fácil es simplemente imposible y hacia qué modelo educativo vamos nos plantea un oyente algo que yo quería plantear también si pudiéramos resumirlo es decir qué es lo que hace imposible a qué no están dispuestos a renunciar ustedes para que haya un pacto sobre educación que modifique esa rutina tremenda de una ley electoral casi en cada legislatura y hacia qué modelo de educación vamos me pueden responder representante del Partido Socialista nosotros no vamos a renunciar a la defensa de la educación pública como estructura fundamental de referencia dentro del sistema educativo entendemos que es la escuela pública la que garantiza la igualdad de oportunidades la equidad todos los principios que nosotros estamos planteando tampoco queremos renunciar a un modelo educativo participativo en el que no simplemente los profesores sino también los padres las madres y también se escuche a los alumnos y a las alumnas que tienen que decir sobre qué se requiere en el sistema educativo no queremos renunciar tampoco a una modernización del sistema educativo en nuevos métodos de aprendizaje que nuestros alumnos aprendan por competencias que sean capaces de aprender contenidos verdaderamente útiles y que les ayuden a resolver los problemas cotidianos que tenemos que afrontar en nuestro quehacer diario no queremos renunciar a esos principios de equidad y de inclusión educativa que estábamos comentando y por tanto todos estos principios para nosotros son absolutamente incuestionables junto con la coeducación y garantizar también que dentro del sistema educativo haya esos principios de igualdad pero uno tiene que pensar que en eso estarían todos de acuerdo es que la defensa del sistema público en muchos casos entra en contradicción con otras posturas que se han planteado por parte de algunos grupos parlamentarios porque evidentemente la ONCE por ejemplo y se ha hablado antes de una ley educativa que está todavía en vigor ha planteado una serie de principios que de alguna manera han cuestionado ese eje prioritario que tiene que representar la educación pública en el sistema educativo y se lo planteo una ley un pacto de estado sobre educación yo creo que es posible acordar principios educativos que podemos compartir yo creo que sería muy práctico y viable digitalización actualización curricular todos están ustedes de acuerdo todas esas cuestiones referentes al currículum yo también me gustaría poder acordar un modelo de becas que por fin después de muchos años se ha reactivado el observatorio de becas y ayudas al estudio y que se están haciendo aportaciones dentro de los integrantes en el observatorio de becas y a mí me gustaría que fuésemos a avanzar y que el sistema de becas tuviese también una financiación adecuada hacer breves en las intervenciones por favor en este tiempo añadido nos quedan ya saben como las prórrogas después de 7 años Sandra y Marta no me mires así el observatorio de becas activado te miro ojiplática ojiplática vamos vamos con las propuestas y la posibilidad de acuerdo y modelo antes de entrar en diferencias más o menos el observatorio de becas lo primero que tiene que ser es un órgano independiente despolitizado y que garantice la equidad de todos los estudiantes y que haga un sistema que sea efectivo y eficaz la realidad y esto no me lo estoy inventando me están escuchando muchos estudiantes es que hoy no han recibido la beca muchos estudiantes Marta ¿tú sabes que forma parte del observatorio de becas? déjame que acabe por favor esa es la realidad esto no es esto es obtrusive esto los chicos lo tocan los niños lo ven los estudiantes saben que no estoy mintiendo pero dicho esto yo creo que si de verdad la no renuncia del Partido Socialista y ahora escucharé al Partido Popular sobre estas cuestiones podría haber un pacto hoy pero lo cierto es que cuando el Partido Socialista ha tenido la oportunidad de hacer una ley educativa no realmente a lo que no ha renunciado han sido los elementos más polarizadores y más estridentes de la educación que saben que van a generar crispación que en el fondo es lo que han hecho durante muchos años que es el tema de la religión en fin cosas cuestiones que realmente para mí no son nucleares podrían apartarse desde su punto de vista vamos absolutamente vamos yo mañana renuncio al tema de la religión yo creo que la educación tiene puede permitirse el hecho de que se dé una historia no catequética del mundo religioso pero vamos nosotros no vamos a hacer un tema de agenda con esto y puedo renunciar también a la polarización entre sí pública y concertada yo lo que quiero es un sistema financiado con fondos públicos de calidad a mí lo que me importa es la calidad educativa el cómo podamos conseguirlo yo lo que quiero garantizar es la equidad y la accesibilidad a todos los niños y niñas y por tanto que sea red pública o sea red gestionada desde titularidad privada que la gente pueda elegir el sistema y pueda elegir un sistema educativo de calidad una cosa yo no renuncio ciudadanos quiero un pacto quiero una estabilidad pero no a cualquier precio si el pacto es para mantener el sistema que hemos mantenido hasta ahora criogenizado en un sistema de ahora pongo un parche ahora lo quito y ahora pongo dos parches y ahora lo vuelvo a quitar nosotros con nosotros que no cuenten si el pacto es para hacer reformas profundas y modernizar la educación ahí vamos a estar con el tema beca y universidad que ha salido antes he dicho quizá muy rápidamente que hemos revertido con ese real decreto los recortes hay que decir que se ha revertido parte de los recortes en la educación básica pero que el partido socialista en ese real decreto no ha tocado los recortes que afectaban a la universidad y que las tasas siguen siendo prohibitivas para mucha gente por tanto una de las primeras medidas que vamos a plantear Unidos Podemos encima de la mesa es que hay que equiparar el precio de los grados y el precio de los másteres que se están convirtiendo en una verdadera barrera que de nuevo vuelve a segregar los másteres cuestan de media casi tres veces más que un grado que un grado por tanto la pregunta de la educación por ir a lo más básico es la pregunta por qué tipo de sociedad queremos claro es una sociedad que se va a incorporar a la sociedad europea compitiendo por arriba con sectores económicos de alto valor añadido y compitiendo como digo por arriba hay que invertir en educación y ese es un tema clave por tanto nosotros nos sentaremos en un pacto recogiendo esta bandera que está también planteando la comunidad educativa no es solo una cosa que planteemos los partidos políticos y luego la segunda cuestión es que la educación es garantía de ciudadanía y escuela de ciudadanía y por tanto la educación tiene que volver a proveer de igualdad de oportunidades y no puede seguir segregando como está pasando hasta ahora antes de dicho un dato lo vuelvo a repetir 14 puntos en la última década Sandra en nuestro país ya ha existido un pacto el gran pacto de la educación es el que marcó la constitución española a través del artículo 27 por lo tanto no es la primera vez digamos que diferentes posturas políticas se ponen de acuerdo para decir que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza se encuentran en un plano de igualdad y que tienen que ejercerse con total y absoluta normalidad esto en fin 40 años después de aprobada la constitución no tendría por qué discutirse pero cuando estamos enfrentando las diferentes redes parece que se pone en cuestión vamos a ver la escuela pública es mayoritaria en España pero existe también otra escuela sostenida con fondos públicos yo lo que creo es que tenemos que garantizar la misma igualdad de oportunidades en el acceso a la educación dicho lo cual estoy de acuerdo con la portavoz de Ciudadanos en que efectivamente tenemos que asumir un cambio del sistema educativo es que después de escuchar a 83 expertos en la subcomisión de educación hemos llegado a la conclusión o al menos algunos lo hemos hecho en que no sirven parches efectivamente tenemos que abordar un cambio en el sistema educativo y ser ambiciosos además antes yo hablaba de digitalización hablaba de nueva ordenación de los currículos yo digo que ahí tenemos que apostar por un sistema educativo bueno con cierta exigencia pero también flexible que detecte las dificultades de los alumnos desde las etapas más tempranas que sepa exactamente para qué queremos el 03 no sólo como medida de corresponsabilidad sino también dedicado a las digamos a los niños en situación más desfavorecidas para impulsar la equidad dentro del propio sistema pero a la vez que garantice la misma igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional porque sabemos que existen dificultades entre diferentes comunidades autónomas y eso no parece lógico y sensato en un país bueno maduro democráticamente en relación a lo que ha señalado el portavoz de Podemos respecto a las becas el principal reto en relación al sistema de becas es que sea un sistema sostenible por cierto el gobierno del partido popular ya dejó establecido que se podía igualar los precios del grado y del máster y que la horquilla podía llegar al cero al cero en relación al tema de las tasas sin financiación no con una financiación adecuada con una financiación adecuada que ya tienen las comunidades autónomas nosotros os dijimos acuerdo para que al menos un tercio de la financiación que recibe las comunidades autónomas se dedique a educación mira vosotros tenéis responsabilidades podéis llevar a cabo esas medidas no lo estáis haciendo por lo tanto seamos sensatos eso se le podría decir a todos los aquí presentes a día de hoy menos a ciudadanos grado y máster grado y máster pueden ser igualadas pero más importante que el sistema sea justo sostenible eficiente y de futuro no me hablan en una conversación paralela por favor gracias lamentablemente tenemos que ir terminando ya Sonia pues sí la verdad es que es una lástima porque podríamos estar hablando muchísimo muchísimo más tiempo de educación es una lástima que tengamos que irnos pero sí pero lo cierto ha estado muy interesante Mucho y sobre todo se han ido reconduciendo cuestiones que efectivamente pese al fragor de la batalla pues poco a poco se han ido aterrizando y es que esto es lo que pasa en educación que es todo un sistema y los cambios son sistémicos los propios neurocientíficos nos lo están diciendo no podemos vivir en compartimentos estancos ¿dónde tenemos que empezar? yo creo que el acuerdo de todos los partidos y de toda la sociedad precisamente en aquello que está contrastado que es real y que es posible es decir en aquellas medidas que afectan directamente al niño y que no son discutibles es decir medidas que nos permitan flexibilizar lo que no funciona para que pueda empezar a funcionar de una manera diferente por ejemplo sabemos que el cerebro es plástico y que no se puede agrupar a los alumnos por edades cronológicas ni cursos académicos y sin embargo lo seguimos haciendo tenemos un ingrediente fundamental que es la emoción y sin embargo actualmente en nuestras aulas no existen ese tipo de tratamientos sino que trabajamos para asignaturas estancas ¿por qué seguimos hablando de los libros de texto en ese caso? la atención sabemos que es un recurso finito ¿por qué mantenemos módulos de 50 o 60 minutos? etcétera etcétera de todas estas cosas se pueden hablar y en todas estas cosas se pueden consensuar independientemente de las siglas políticas y creo sinceramente que puestos a crear sociedad debemos de intentar hacer un esfuerzo para que empecemos por lo pequeño y podamos llegar a lo grande bueno pues Mariel Martínez Seijo Partido Socialista Sandra Monedo Partido Popular Marta Martín Ciudadanos Javier Sánchez Podemos muchísimas gracias pero me van a permitir que me salga del guión un poco porque Javier Sánchez de Podemos ha empezado hablando de los bancos y hoy su grupo es noticia por algo que tiene que ver con los bancos a mí me gustaría saber si usted está de acuerdo con ese estudio que han empezado a iniciar sobre apartar a los bancos de los medios de los partidos políticos y de los medios de comunicación y cuál es la raíz de ese asunto y dónde nos llevaría yo creo que democracia la idea democrática es repartir el poder no que el poder esté concentrado en quien detente el poder económico creo que cuando los bancos se pueden comprar o convertirse en los principales accionistas de los medios de comunicación o comprarse partidos políticos a través de financiar sus campañas empieza a pervertirse algo la idea de la democracia esto no me parece una idea especialmente radical ya Thomas Jefferson decía que si se le daba excesivo poder cuando citan a los norteamericanos ustedes me tienen problemas pero con este no me voy a meter en problemas porque he leído mucho a este padre fundador él decía que le preocupaba que el poder de los bancos podía ser la principal amenaza de las libertades de los americanos solo una cuestión es que no quiero establecer tampoco debate sobre eso pero la alternativa ¿cuál sería? acudir directamente al mercado no preferían ustedes una financiación institucional porque eso implicaría el control político la alternativa es regular cuál tiene que ser la concentración de propiedad en los medios de comunicación si puede haber medios de comunicación con un 90% en manos de los bancos e igualmente cuánto pueden llegar a financiar los bancos a unos partidos que les interesa que ganen las elecciones lo van a convertir ustedes en una cuestión de sentido común creo que hay mucha gente que piensa así muy bien pues gracias Javier Sánchez por su presencia y por este añadido ha sido un placer muchísimas gracias he aprendido mucho de todos ustedes y espero que volvamos a encontrarnos y podamos por fin haber avanzado en la dirección por lo menos esos elementos comunes que uno en su ingenuidad cree que pueden servir para sacar adelante algo porque al final estamos hablando de educación estamos hablando de presente y sobre todo de futuro muchas gracias buenas noches gracias